Coloca un cargador en tu televisión y tendrás la mejor antena digital. Presta mucha atención para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, lo primero que haremos es tomar un cargador como este. Ahora con la ayuda de unas pinzas cortaremos esta parte. Vamos a cortar la cubierta negra que tiene el cable, justo como observas en pantalla. Cuando lo hayamos retirado, nos quedarán dos cables dentro. Generalmente vienen de estos colores. Ahora con la misma pinza, descubrimos el cobre que contiene cada cable. Nos debe quedar de esta manera. Ahora tomamos un cable coaxial o un cable de televisor como este. Cortaremos la parte negra del cable, hasta dejar al descubierto, las cosas plateadas que el cable tiene dentro. Estas cosas que se pueden observar aquí, son filamentos externos, los cuales rodaremos hacia atrás. Hecho esto, presionamos un cortador levemente para dejar el cable del centro al descubierto. Cuando lo tengamos así, colocamos un terminal como este en el extremo del cable. Después tomamos el otro extremo del cable, y marcamos el corte más o menos a esa distancia. Para que se despegue más rápido, hacemos movimientos hacia arriba y hacia abajo. Luego tomamos unas pinzas y terminamos de extraer la parte que cortamos antes. Una vez lo hayamos cortado, tomamos los filamentos y los enrollamos de esta manera. Luego tomamos el cargador y enrollamos uno de sus cables en el cobre que descubrimos anteriormente. El otro que nos queda, lo envolvemos en los filamentos que enrollamos antes. Debe quedarnos de esta manera. Ahora separamos los filamentos del cobre del alambre. Aquí dejaremos el cobre hacia arriba y los filamentos hacia abajo. Justo como están viendo. Con una cinta aislante fijamos los filamentos. Hagamos bien esta parte, para cubrir todo completamente. También cubriremos el cobre con el alambre. Justo como observas en pantalla. Así debe quedarte. Cuando hayamos terminado, solo es momento para conectar al televisor y probar. Como observan, el televisor se ve nítidamente en cada uno de los canales que se están probando. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios si te gustó este video y si lo intentarías en casa.